¡Adiós! 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 Querido Lembo Chimbote, muchas gracias por su presencia, muchas gracias y sobre todo gracias a Dios por permitirnos comunicarnos una vez más con todos ustedes, especialmente con este sector, el sector 2, y es un sector muy afectivo para todos nosotros. Varios pueblos reconstituyen, Davidazo, 3 de Octubre, Golfo Pérsico, 15 de Junio, Pepao, Galera de Pepao, Satelte y demás pueblos como 1 de Mayo y Los Álamos. Vecinos, la alegría de que en este periodo, con el permiso de ustedes, con el apoyo de ustedes, con la unidad que tiene que tener Nuevo Chimbote, seguiremos creciendo de forma abrumadora. El día de hoy, en la mañana, el presidente Alan García en un saludo dominical manifestó que si bien es cierto le entregó 70 millones a Chimbote para cambiar todas sus redes de agües, aunque lamentablemente la alcaldesa lo hizo como si fuera una explosión en esa ciudad, hoy, el año 2011, el último año de gestión nacional, aprista de Alan García Pérez, será para su ahijado de Nuevo Chimbote, para asfaltar todas las pistas, para colocar las heredas, para mejorar el sector 2 de Nuevo Chimbote. La gran ventaja y la gran felicidad de que si bien es cierto aquí se ha trabajado y nos hemos visto muchas veces en el cambio de alcantarillado que siempre les faltó, en las pistas, en las heredas, en algunos parques, pero sobre todo es importante entender que falta muchísimo que hacer. Esta gestión juvenil no es una gestión que viene a experimentar a cuesta en ustedes, es una gestión que es reconocida por el mérito de transformar de a poco una ciudad que era un animal. Hoy, esta ciudad tiene que avanzar más, con más pistas y veredas. Hemos hecho el eje vial, pero falta triplicar esas pistas. Y aquí no hay ningún motivo para no hacerlo. El presupuesto está a través del gobierno, a través del programa de mi barrio y a través del programa de mis calles. Y está la capacidad técnica y el banco de proyectos que tiene su municipalidad para que este sector, junto, estoy seguro porque los sueños son para que sean realidad. Con José Noriega en la provincial, vamos a hacer historia. Porque necesita Nuevo Chimbote hacer dos pistas que no lo pusimos, que no lo pusimos en marcha por la mezquindad provincial. Una autoridad, cuando llega a hacer gestión, tiene que sentarse en la mesa, como cuando estudian los jóvenes, para resolver una tarea del colegio. La idea es solucionar los problemas de la población. No tienen por qué existir celos. Muchas veces la alcaldesa, cuando hemos querido hacer juntos la planta de tratamiento, se ha negado. Muchas veces la comuna provincial, cuando hemos reclamado el fondo vial que necesita el Nuevo Chimbote porque no somos distrito, no somos todavía provincia, se nos ha negado. El Nuevo Chimbote hubiera crecido más si hubiéramos tenido una comuna provincial que hubiera trabajado de la mano con sus distritos. Pero hemos sido el celo, el celo de la señora alcaldesa porque pensaba que iba a ser el candidato a la provincia. Yo empeñé ante usted mi palabra que lo que empieza se tiene que terminar bien. Y por eso que tenemos que juntos seguir luchando por un mejor Nuevo Chimbote para dejarme a estas criaturas, a todos nuestros hijos, todos los animales convertidos en pistas y veredas. Ese es el afán con nuestros proyectos para convertir en este sector, no en un sitio aislado, sino convertirlo en el eje comercial porque aquí, en este corazón donde estamos ubicados, ni esta losa, aquí en Pepao que será transformada y será una bella losa con sus baños y sus camerinos, tiene que tener dos conexiones, una pista que conecte a este sector para que los jóvenes vayan al cenario, a la universidad o vayan a Bellamar en una sola pista a San Diego, en un asfaltado a través de los álamos para darle una ubicuidad importante a un sector de futuro recreacional de la provincia de San Diego. Importante también es lo que le llamamos a nosotros la tercera vía. A través de la inerción privada vino aquí un cementerio importante que da trabajo a muchos nuevos chimbotanos. Pero yo quisiera que no den la vuelta y que haya más trabajo para nosotros, los nuevos chimbotanos. La tercera vía es, y por eso que aquí no solamente nos acompaña la estrella del mismo partido con José, que somos afristas, sino una amistad, tenemos que hacer esa pista que nos una a San Juan, que nos una a Chimbote. La tercera vía que vaya desde 3 de octubre hasta San Juan y España para que todo este centro urbano sea comercial, tenga vida, tenga negocios, tenga hospitales, tenga restaurantes, tenga hostales, tenga cabina de internet y tenga la mototaxis más trabajo. Eso es hacer obras. Más pistas significa mayor desarrollo. Y la conexión de los pueblos nos explica en las estadísticas y en los números. Entre Chimbote y Nuevo Chimbote transcurren diarios 15 mil vehículos. Y solamente el siguiente año, si es que no hacemos estas pistas, se convertirán la pardo y la meiz en un cuello de botella. La pista que tiene que ir de Nuevo Chimbote hacia Chimbote, a través de San Juan y Villa España, y la pista del 3 de octubre hacia Rellamar, será la tercera vía. Aquella tercera vía que soñamos y que Estuardo no quiso y la alcaldesa no puso, aquí pongo el testigo directo frente a ustedes porque con José lo tiene que hacer sí o sí junto a Nuevo Chimbote. Las pistas y veredas, una ciudad que crece, una ciudad que tiene ahora 220 mil habitantes y ve crecer su urbanización inmensa allá por San Luis, tiene que preocuparse por algo. Todos tenemos hijos, hermanos, convivientes, familiares y amigos, escolares. Y queremos que nuestra familia tenga la garantía de ir a trabajar, de ir al colegio y venir salvos y salvos. Que nadie les robe, que no exista el miedo o el favor o el drama del asalto, de la violación. O de las heridas que pueden llegar incluso hasta la muerte. Por eso, como soldado que he sido del ejército peruano, cuando fui capitán en el conflicto del Ecuador, declaro hoy la guerra a la delincuencia. Porque aquí el 3 de octubre de este año, haciéndoles guste a mis enemigos, vamos a poner 10 cámaras sofisticadas de videodigilancia y 5 camionetas exclusivamente para este sector, para conformar una seguridad ciudadana, tipo ejército que venga a hacerle guerra a la delincuencia, que ataque a los enemigos. Vamos a atacar frontalmente, porque aquí, en este sector 2, no van a tener que llamar hasta la central de la municipalidad, porque aquí tendrán su propia central, aquí tendrán su propia base, aquí tendrán sus propias camionetas, sus propias bicicletas y sus propias motos, exclusivamente para este sector, para que se vea asegurado, para que las familias estén felices y contentas y vivan en la paz de Dios, como debe ser con tranquilidad en la vecindad. ¡Pállate! 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 El crecimiento es como en la casa, ya no somos solamente papá y mamá y un hijo, ahora somos más hijos y hay que preocuparnos más. Como les dije aquí, no venimos a experimentar cómo se hará, muy fáciles con lo que algunos dicen, haré, haré, haré y gran ejemplo es. Y se los digo con todo corazón por mis hijos chimpotanos, por mis hijos chimpotanos que son de la misma generación que vuestros hijos y quisiera tener un futuro mejor.